En el seno del Monterrey querían regresarle a la afición el cariño y por eso se esforzaron para ganarle a Kansas en Estados Unidos y así poder definir la final regia de CONCACAF con ellos en su estadio, aseguró Miguel Ayun. Tigres va a cuidar hasta donde sea posible su goleador André Pierciñac, a Puebla no lo llevan, lo van a cuidar, el gano no estaría en la lista de jugadores para enfrentar a Lobos Buap el domingo en la jornada 14 del clausura 2019. Tigres anunció su primera baja para el partido del domingo ante Lobos Buap, el titán Carlos Salcedo no hace el viaje, el defensor central fue reportado con un cuadro viral en las vías respiratorias superiores, por lo que no será contemplado por el Tuca. Con otra extraordinaria exhibición de conjunto, el león hizo historia al derrotar 3 por 0 al Puebla en el Cuauhtémoc, ligando de esta manera 11 victorias, atrás quedó la marca de 10 triunfos del Cruz Azul en la temporada 1971-1972.